¡No olvido, el señor... ¡Muy bien, Miquimera! ¡Muy bien, Miquimera! A ver la vida de borrachos y de tu corazón Me está batando, eso sí, pero te gusta Ya no faltan los pajarros, ya no están en los árboles Cuervantes y miércoles, yo me voy a emborrachar En el mes y sábado, los de sopa la que Me dedico heredico y me dedico a descansar A ver la vida de la alcohol y el polla de esta Pues cualquier toma sin pero ya no más esta De cuanto sabe el bizcoa en la tuya vida Cuando los quiero, nada más por la bebida Ya no faltan los pajarros, ya no están en los árboles Cuervantes y miércoles, yo me voy a emborrachar En el mes y sábado, los de sopa la que Me dedico heredico y me dedico a descansar ¡Eh! 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 ¡Eh Los temas que sirvan, luego, luego, no van Al dormido ya me voy, ya me despido Ya estoy tomando la bala del estribo Ya no faltan los pajarros, ya no salen los árboles Por darles y viejoles, no voy a emborrachar Puede res y sábado, pero se sopa la cruda Pero me dedico, me dedico, me dedico a cansar ¡Gracias, mi gusto! ¡Gracias, mi gusto! Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo, me lo quita mi gusto es De la mar de jovencita Dice, tome eso, tome eso que acabo mi gusto es ¿Quién me lo quitará? y voy a tener seguir robando mi gusto es que existirán y voy a tener seguir los cansos a donde esté a donde ver el abrazo 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 ¡Gracias! Yo he nacido, borracho yo he crecido Y sé sinceramente que borracho eres morir Me ha vuelto al destino que me da recuerdo el camino Que irremediablemente yo tengo que seguir La vida es una vida igual como estas vidas Tragedias y covenias jamás van a existir Todos en lo vivo Todos sonrimos lo mismo Es una ley eterna de llorar y reír ¡Qué culpa tengo! Porque me gusta el vino ¡Gracias! 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 Pues arriba los borrachos y señoras grandes ¡Gracias! 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 Porque menos perdido Si encuentro el ebria y el Guilla y dulzura Que culpa me engolió Porque me gusten como las mujeres El baño sabe que amigo yo Que culpa me engolió Que culpa me engolió El baño sabe quehabousse CC por Antarctica Films Argentina